hoy les traigo otro video en el cual les voy a mostrar unas herramientas básicas que necesitas en tu dispositivo android que son usuales la primera que te voy a mostrar es este navegador cdm browser que en mi opinión es el mejor navegador de pues para android ya que tiene funciones tales como que te ayudan a ti en tu desempeño en tu dispositivo android como por ejemplo uno que me parece buenísimo para no lastimarnos los ojos es que cuando son de un ejemplo como te digo de un horario de por ahí de 8 a 12 hasta las 5 de la mañana el mismo se encarga por aquí del lado derecho a izquierdo te aparece un entero que te dice active el modo nocturno perdón para no lastimar tus ojos entre tus bienes procedes acá y el mismo lo activa entonces aquí está el modo nocturno activado el cual es todo el modo negro se ve hasta bien y no lastima tus ojos pues es un es bastante rápido tiene buena calificación y también está gratis en la prehistoria la aplicación es súper buenísima también porque tiene la lo de tener para traducir la pantalla completa móvil con esto tiene multifunciones es más rápido que los demás que encontrado tiene buena apariencia y lo bueno es que pesa aproximadamente 1,8 megas entonces esto nos favorece mucho ya que es muy muy valsito para para todo lo que necesitamos en nuestro desempeño la siguiente herramienta que te voy a mostrar es un explorador de archivos root si no eres root tienes que educar como un ejemplo como es el root en tal dispositivo android y puedes o ver un vídeo de algún otro tutorial en el cual te digan como rotear tu dispositivo android y por ejemplo Sony Xperia L, M, Samsung Galaxy S4, el que quieras entonces este explorador de archivos es bueno porque tiene las funciones de dar los permisos a las carpetas, archivos, lector de texto es súper rápido para mover pues no le puedo decir mucho de esto ya que cuando nos metemos en esta parte de la raíz aquí es para explorar todo la data, la system, el framework, todo entonces esto hay que manejarlo con precaución sabiendo que un ejemplo si la manejamos mal eliminamos algún archivo eso es obvio que nos va a quedar en el logo de inicio entonces traten siempre de hacer todo con precaución teniendo cuidado pues el explorador en si es muy bueno si lo va a usar apenas para tu tarjeta SD te queda muy fácil, es muy rápido para extraer, mover archivos pesados te lo recomiendo al 100% no esta gratis en la play store pero lo puedes conseguir en la APK tal vez en la descripción del vídeo la siguiente herramienta es Mega, algunos dirán no, no me lo pases por Mega, no, pasamelo por Dropbox no, hoy si, te voy a enseñar a usar Mega, bueno, cuando tu vas a un ejemplo a descargar archivos Mega vas a ir a play store y vas a descargarte la aplicación Mega Mega, entonces tu vas a coger una de estas dos, yo tengo la Mega W2 y la instalas y la procesas a abrir, la primera vez que la abras hasta pedir cuenta y contraseña tienes que registrarte, eso es normal en todas las aplicaciones de este tipo de herramientas entonces te voy a mostrar un ejemplo de como descargar archivos tales como los que yo dejo en la descripción del video tu vas a proceder a ir a Youtube tanto en PC o pues la idea es en el dispositivo móvil y vas a ir a alguno de los videos como por ejemplo yo aquí voy a seleccionar alguno al azar por ejemplo aquí alguno al azar y vas a a entrar aquí alguno de estos y le vas a saltar la publicidad te va a mandar automáticamente, aquí vamos a tocar el link que dice Mega y el mismo nos va a llevar a la aplicación y tu le vas a descargar, listo, eso es todo lo que tienes que hacer para descargar con Mega es super fácil, pues eso es bastante necesario ya que yo todos los archivos que subo los subo Mega entonces necesito que si quieres te instales para que te quede más fácil descargar todos los archivos que yo dejo en la descripción del video la última herramienta que te traigo yo es el administrador de dispositivos esto lo traen los dispositivos Android en caso tal de que sean robados o perdidos esto lo traen los Android en la siguiente manera, un ejemplo seguridad a mitad de dispositivos y marcar esta casilla pero resulta que pues si yo quiero ver, jugamos con mi Avio 765 de mi madre, el Sony Inspiria yo puedo hacerlo y pues aquí veo la ubicación de los dos dispositivos en este caso este Samsung es de un amigo mío pero que en realidad no se... solo me le empreste la cuenta y él la borró y aquí podemos ver que el Avio 765 que es de mi mamá aquí aparece pero ya no aparece con mi cuenta aquí vemos la lista de los dispositivos, entonces un ejemplo tocamos Sony Inspiria CDG1904 y me dirá que es este dispositivo y automáticamente me va a rastrear la ubicación actual, el movimiento que yo hago si muevo por una calle si muevo por la otra me la dice automáticamente, entonces en caso tal de que lo pierdas tu vas a hacer un ejemplo de aquí hacer sonar y hacer sonar y empezar a sonar el tono de llamada que él tiene respectivamente o un tono de notificación que viene predeterminado al dispositivo, aquí lo va a poner a sonar ahí pudieron escuchar el sonido que hace en caso tal de que lo roben esta es una buena aplicación que trae en los dispositivos Android pero te la recomiendo que le instale para que la puedas ver en todo tu dispositivo tanto en PC, por la Play Store, en tu otro dispositivo, en tu tablet, en lo que quieras te la recomiendo que te la descargues Hola muchachos, estas herramientas útiles que les quería mostrar hoy son buenísimas, están en la Play Store totalmente gratis y pues te recomiendo que te las descargues todas y bueno, ya sabes, si este video te ha gustado regálame tu like, comparte este video con todos tus amigos y suscríbete para estar a la última de todo mi contenido les hablo Edner Torres de tu Android Channel y bueno, chau, hasta la próxima